Buenos días, buenas Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Under Música Sin Pedigree Y bueno, antes que todo esperemos que se encuentre muy bien Y los seguimos invitando a que nos regalen su like, compartan nuestro material Y obviamente ahí nos recomienden con la banda Haciendo un pequeño giro en estos programas, en los últimos programas Bueno, hemos dedicado este tiempo para buscar a talento Y en esta ocasión, pues bueno, en esta ocasión vamos a dedicárselo a un gran amigo Bueno, pero antes de eso vamos a presentar al buen Inge Inge, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escucho bien? Ahí estás, Inge Ok, estamos checando ahí unos detalles de audio, pero bien, bien Ya tírala, ya tírala, Inge, ya no nos sirve Es la tarjeta de audio, ya tengo que invertir en otra Te digo que le echas a la basura, ya no sirve Me estaba comentando a nuestros escuchas que bueno, tenemos en esta ocasión a un invitado especial A un gran músico, compositor y bueno, con una trayectoria bastante larga e interesante Y que obviamente nos hizo el favor de concedernos esta entrevista Sin más preámbulo, les presentamos a Cerbero León ¿Cómo estamos, hermano? Eh, ¿qué tal, Zapanidia? ¿Cómo están? Un gusto saludarte, mi Luis, no manches Ya unos años sin vernos Y está súper a gusto Leo Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Un gusto conocerte, mi hermano Igual, lo mismo Aquí, aquí chidote Cerbero, Cerbero, Leo Un gusto, hermano Gustazo Ahorita, ahorita aquí sobre la marcha, pues vamos, vamos conociéndonos Sí, esto es la idea, qué chido por la invitación Invitamos A perdonar Ajá, por asistir aquí con nosotras Invitamos a la banda a que nos Traje cerveza para todos, pero Un saludo a toda la pandilla Estuve ahí convocando Espero que estén muy bien todos los que nos estén viendo Espero que sean varios millones Y trataremos de ser prudentes, ¿no? Leo, nos ayudas con los mensajitos, por favor Claro que sí, porque mira Mira, Cerbero, ya tan rápido Ya hay, ya hay, este Mensajitos ¿Ah, de verdad? Sí De parte de Irving Guzmán Somos el hit Ah, el Catrín, mira El buen Catrín, ahí estuve trabajando un ratotote, carnal Y nos hicimos muy buenos amigos, éramos la dupla La dupla, este, magnífica Irving Ahí, este, súper talento Hay un saludazo a Irving Ajá Tenemos El Catrín A Israel El buen Israel, saludos ¿Qué onda? Buenas noches Saludos Este, Manuel Martínez Saludos desde El más acá Saludos Maestraso, eh De De Iztapalapa ¿Sí lo topas tú, no, Luis? Al maestro Eh, no lo vi Ah, creo que sí Sí, sí, sí Sí, tiene un proyecto que se llama Tecaila Pero básicamente ha sido el maestro de toda la De toda la plebe de ahí de Iztapalapa Del Foquen En paz descanse Su mero maestro Y de la pandilla Un saludo, Manuel Que va a estar en una entrevista también ahí Por otro Por otro medio Vale, vale Ahí la compartes Y pues Para que también la La compartamos Sí, a ver si lo jalan también acá La neta Es una persona de mucha experiencia Y un cabrón con la guitarra Ah, claro, claro Y ahí lo apuntamos Para que podamos Invitarlo Que le apúntese Maestro También este Irving Manda un abrazote enorme Igualmente Irving Lalo Flores ¿Qué pedo, pinches perros? Un saludo, Lalo Es el hermano incómodo El hermano incómodo Pero si es millonario Si no, no es incómodo Ah, no No, lo que espera es que yo me haga millonario Y después Todos esperamos eso Siempre Bueno, bueno Un mensajito ahí de Luis Carlos Querido Oscar Felicidades por eso Sí, un hermanazo Un hermanazo de Santa María Estadocán Saludos Luis Chingón carnal Arturo Márquez Saludos desde Aguascalientes Arre Pero fíjate como dice hermano Desde Aguascalientes 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 Arre Ahí te faltó Leo Ahí te faltó Es que Todavía ese Ese modismo Entre medio regio Es un hermano que tiene una Es un hermano que tiene una panadería ahí Se llama La Amiga Visítanlo En Aguascalientes Los panes chingones De los compadres Ahí está ya la recomendación Y Manuel Martínez también Claro que sí Claro que sí Oscar Un gusto verte en escena Sobres Sobres Y seguimos todavía Pero como dice Luis No No sé Somos un hit Pero entre los hombres Vámonos Ahorita vamos Les voy a pasar mi OnlyFans Ahí el El patron De Joel Tenemos un saludo para Para No No Rosame el cacho ¿No? Larry Larry Escucha Larry Juan Carlos Saludos A mi gorda La leona A esa nena A esa nena La tengo aquí al ladito Ah mira yo estoy en su foto De perfil Ya viste Ese es un fan de verdad Sí cierto ahí También tenemos otro mensajito Raúl Aguilar Saludos Saludos a Raúl Aguilar También esperemos que pronto Los tengamos aquí también Desde Veracruz A los Trophy Boys Igual le mandamos un saludo Y esperemos que sean los siguientes En estas entrevistas Ahí tenemos otro mensajito Leo Ah de Jairo Un saludo al Master Oscar Es un crack del rock Desde Nesayork Eso es todo Vámonos Esa es la A mi gorda Aeroclapto Rockera Sí una Un saludote Ya tenía un rato Que no lo veía Anda bien encerrado Por la pandemia Díganme que ya es Semáforo verde Qué gustazo es Y se conectaron en corto Será porque les mandé Un mensaje hace rato Acuérdense Que hoy salgo Si no mal recuerdo Creo que una vez Te llegamos a encontrar En un toquín ¿No? ¿O no Luis? Sí de hecho Es un gran amigo También aparte de un gran músico Hemos tenido oportunidad Inclusive De estar en un mismo proyecto Estuvimos colaborando De hecho si no mal recuerdo No sé Si fui el primero Que grabé Tus rolas También estuvo aquí En TM Records Entonces También es un gustazo Trabajar con 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 Cerbero Digo Obviamente ahorita Esperamos que nos cuentes Un poquito de tu historia Que nos cuentes Quién es Cerbero León Y obviamente ahí Van saliendo Otras interrogantes Antes de De comenzar Todavía tenemos ahí Ya Ahora sí Una danita Luna Abril Saludos 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 Para toda Para toda la banda Del Botanero Porque Luna es una amiga También de hace muchos años Y Ella está Colaborando con la banda En la producción Del Botanero Un bar que está justamente Ahí por donde está La Guam Iztapalapa Ah ok Para el buen Joel Siegfried Que publicó hace rato Que él decía que era Guam Uno Guam Iztapalapa No Guam I Guam I Tú sabías que ¿Por qué decía así? Sí también Un Es Israel Que comentó hace rato También él decía Guam I Pero no uno Es No es un uno Es una I Es una I Guami La pura cura Y sin marihuana Porque en ese tiempo No nos drogamos En ese tiempo En ese tiempo Creo que estudiamos El kinder juntos Bueno Pues yo creo Que Para empezar A La primer Premisa O pregunta Que yo haría Sería el Cuéntanos un poco Quién Quién es Cerbero León Este ¿Cómo Nace Tu interés Por la música O Quién te influenció Para darte cuenta O ¿Cómo te diste cuenta De que tenías el talento Para esto? Pues fíjate Que desde morrito Me ha latido La música Era de esos vatos Que cuando iban A las fiestas De 15 años Y eso O sea Batito Que en las fiestas Yo me iba para atrás En el escenario Donde estaban tocando Para verlos tocar ¿No? Mi interés Siempre estuvo allí ¿No? Incluso Recuerdo que Algunas veces Traté de cantarle Alguna rola A mi jefa ¿No? Así Ah mami Quiero cantarte esto ¿No? Y Ahí pero pasó Desapercibido ¿No? Y este Fue hasta que tuve Un acercamiento real Así con unos amigos Después de que Yo trabajaba En una empresa Me hace cuenta De Chalán Y había un amiguillo Ahí que este Que me jaló A sus ensayos Y empecé a ir Este A sus ensayos ¿No? Llegué a ir tanto A sus ensayos Que este güey Dejó de ir Y se salió La banda Y yo seguí ahí El chiste Que algún día Me dieron la oportunidad De tocar Este La batería ¿No? Cuando se fue El baterista Y pues de ahí Nos agarramos Hermano Luego no hubo Chanza de poder Comprarnos una bataca Y pues me compré Con la ayuda De mi familia De mi padre Una guitarrita Por ahí acústica Se la compramos Justo a un A un carnalito Bueno un señor Que tocaba en las calles Igual con la guitarra Y se la compramos Ya toda puteada La neta Toda madre Bien barata ¿No? Y de ahí Le empezamos Bueno le empecé a dar Me gustó mucho Y Y lo que me ha llevado A mi carrera Nada más es El amor Porque Y conocer a personas Como Luis por ejemplo A todos los maestros Que he tenido Y todos los Los amigos ¿No? Que han estado conmigo Y aprender de ellos ¿No? Y Pues ya después Llevarlo a una manera Profesional ¿No? Ya empezar a tocar en vivo Este Meterme a estudiar La música Más a fondo Y eso Y ahorita justamente Me acabo de graduar También de la escuela De Música Del rock A la palabra Que anda ahí El maestro Briseño Organizando Y con muchos compañeros Justo me gradué En julio De profesional Técnico En canto Entonces este Ha sido cuestión de amor Así lo resumiría ¿No? De conocer a gente Y de compartir Porque siento que de eso se trata ¿No? Ay sí Bueno como también Hay muchas veces que Hay personas que dicen Ah es que yo tengo mi Super guitarra ¿No? Y la La neta o la verdad No es Eso ¿No? El instrumento Sino tus ganas De querer aprender En este caso No Te agarraste una guitarra Y ya aprendiste Con el tiempo Pues Te puedes hacer de Más instrumentos O mejor De instrumentos Este ahí Como dice mi profesor Que no No es el 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 arco Es el chango Ahí ya tenemos aquí Incorporado a nuestro Compañero David Hola David ¿Cómo estamos? Hola Buenas noches a todos ¿Cómo están? ¿Qué gusto verlos? Aquí andamos Entrevistando al buen Amigo Bueno yo lo conozco Por Calín Durante muchos años Hemos estado trabajando Que hemos convivido Que hemos participado En muchas colaboraciones Pero obviamente Nos gustaría que nos platicaras Bueno ya nos platicó Un poquito del origen Pero la parte de composición Ya aprendes a tocar Un instrumento Ya con esta guitarrita Toda madriada Que nos cuentas Pero ¿En qué momento Surge esta necesidad De componer? Fíjate a mí Luis Que desde que empecé Saberme un par De rolas Bueno yo tocaba Mucho Nirvana Al principio Yo creo que la mayoría ¿No? Este Y Y yo tenía Esa Esa Necesidad De componer O de expresar Mis sentimientos Pero no sabía Pero no sabía Poner en orden Lo que sabía hacer Y lo que tenía En la cabeza Con lo que se iba A escuchar ¿No? Por muchas cosas Por cuestiones De no saber cantar Cuestiones de no saber Cómo es que funciona La música en sí Lo que es El ritmo La melodía Y la armonía Pero Esa necesidad Sí la tenía Y Pues con los años Aprender a tocar Aprender acordes Y a combinarlos Fueron haciendo Las melodías De mi cabeza Y para esto O sea No tenían ni mucho orden En la neta Y de hecho Este Con Luis Grabé Un demo Hace tiempo Que se llama Circunstancias Y este Y son rolas Que yo no O sea Sí ya sabía tocar Que un acorde Va con otro Y todo ese rollo Pero No sabía Cómo ordenar las cosas ¿No? Ahora ya más o menos Ya con la escuela Ya hace eso Y escribía Las melodías Bueno Más que nada Las letras Como salían de mi cabeza Y las ajustaba A un par de acordes Y de repente Pues cuadraban ¿No? Y algunas no Evidentemente Pero Pues por ahí Si tengo Alguna rola Que si En ese tiempo De hecho Me ha costado En estos tiempos Grabar algo Que Que tenga ese corazón Que tiene Por ejemplo Esa rolita ¿No? De desaparecer No sé O sea Fue puro corazón La neta Ahora ya puedo Ordenar las Las rolas Y hacer O sea Por ejemplo El sencillo Que estoy ahorita Promoviendo O con el que Digamos que me gradué De la escuela Este Ya fue una rola Más pensada Más elaborada Y todo ese rollo Pero Yo siento Que es Uno lo trae O sea Neta Traes esa necesidad De expresar Lo que sientes Y nada más Es cuestión De indagar Y encontrarle El modo O sea Pero pues Hacerlo ¿No? Yo siento Que hacerlo Es la pinche clave Claro Como decía Luis Justamente La ¿Cómo se llama? La creatividad Como una herramienta ¿No? Que seas creativo Y que es un oficio ¿No? Y que tienes que hacerlo Todos los días Para llegar a algo ¿No? Como todos En cualquier profesión Así es Y como hablábamos Las conversaciones pasadas De La parte de producción Realmente Hay dos Formas En las que uno Produce Como músico Una es querer vendear La otra es Porque Quieres tener Esa satisfacción De De ya tener grabado algo Como dices Tus ideas Ya están plasmadas Ya las creaste A A como se te vinieron A la cabeza O como Lo más parecido Que Que te las ideaste Y Y pues Nada más quieres sentir eso El El tenerlas grabadas Ahí este David No sé si nos puedas Este Compartir un poco En esta parte De Bueno como nos Comenta este Cerbero Que ya tienes A lo mejor una letra Pero como Puedes organizar Para tener Este Esa armonía O como Como tu idealidad Si te A lo mejor yo Leo Te doy Voy ahí A mala idea Te digo Tengo esta letra Pero como Tú como Yo quiero que le pongas Una Un arreglo musical ¿Qué es lo que tú harías David ahí En esa parte? Por ejemplo Yo creo que algo Que nos ayuda mucho Algo que He platicado con algunas personas Con las que he trabajado Últimamente Es Todo el aspecto Que tiene que ver Con la intención Y con los motivos De lo que se quiere decir ¿No? Así como ahorita decía León Podemos Tener como Como una idea Clara De lo que queremos Y a veces Es una cuestión Súper intelectual Pero a veces Tenemos esas canciones Viejitas Como el ejemplo Que él ponía Que decimos Charlie ¿Cómo se me ocurrió esto? ¿No? ¿De qué manera Pude llegar a Expresar tales sentimientos? Y yo creo que a veces A la hora de producir Por lo menos Lo que nos ha pasado En nuestra experiencia Es que Se va desarrollando Ese olfato De encontrar La idea principal O el Como dicen los rusos Y agarrarse de ahí Para poner la armonía Correcta Todo el arreglo La composición Sin estorbarle Esa idea Porque a mí me ha pasado Que hay productores Que dicen Si viste esas sextas Esas voces en terceras Quedaron impresionantes Tiene tres capas De cuerdas Pero pues ya Cuando escuchas Todo el arreglo Dices Ah que chido Pero ya no está La idea principal Y eso es algo Bien duro Antes de continuar Ahí tenemos todavía Otros mensajitos ¿No Luis? Sí Pero bueno Ahorita me gustaría Que nos Respondieras Este Kalin Cerbero La primera canción Que tú recuerdas Por ahí mencionaste Un título Pero bueno Ahorita me gustaría Que nos platicaras De esas primeras canciones Que dices Son de las que me enamoré Aunque no tengan Esa complejidad Que ahora ya tendrías Porque nos tienes que hablar De tu proyecto Electropornosoul Que es bastante interesante Pero bueno Leemos los mensajitos Y ahorita Nos haces el favor De respondernos Nos damos Nos damos Ahí sí El siguiente mensajito También tenemos A Joel Nos pone un Ahí está El que Del Guami Digo del Guami Uno Y a Karin Saludos 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 Selene ¿Cómo estás? Yeah Una amiga Desde hace mucho tiempo Muy buena amiga La bandota La verdad Cae muy bien Muy muy bien Proyectos Este Joel Dice Por eso Los Por eso Los desmadran Igual Para andar Diciendo Andar pensando Pendejadas ¿No? O no analizar Las situaciones ¿No? Este Jairo También dice Sin duda La persona Más humilde Y con los pies Viene en la tierra Buena vibra Y el tipo De todos tus proyectos Oscar Chingón Mi Jairo Chingón También Aquí no aparece Me imagino Que es un Este Sticker A mí se me hace Que debe ser Una fotografía Una fotografía Este De su intimidad O algo así ¿No? Del buen Luis Ah porque Para eso está bien Mamado El feche Luis Es físico Culturista El wey Una de las Féminas Una de las Féminas De los Seawox Corporation And the Motherfuckers Productions La buen Michelle Bueno se llama Guadalupe Creo ¿No? O Cristina No sé cómo Pero su apodo Ahí para la banda Su personaje Era Michelle Como Michelle La de La de American Pie Ah ya ¿Se acuerdan? Excelente Excelente amigo Y cantante Ahí te Manda Michelle Joel dice Está fumando Que la role Sobres De ese Michelle Vargas Michelle Michelle Ella sí se llama Michelle También Grisel Oscar Te abrazo A la distancia amigo Ah mi compañera Es un excelente voz Un excelente cantante También Ella es la voz Actualmente de mi banda De covers Banda de covers Que se llama Parafernalia Ella es la voz Principal La escucho encantar Es la joya De la banda Vale Saluditos ¿Qué te parece Si ahorita Pausamos tantito Los mensajes Porque faltan muchos Tenemos bastante Pero nos gustaría Que nos hablaras Bueno Un poquito De este proyecto De Electropornos Y obviamente De estas canciones Emblemáticas Para ti Que obviamente Ya pueden escuchar En tu canal Y que obviamente Nos gustaría Que nos compartieras Bueno El Cerbero León Ya lo encuentran En todas mis Plataformas Estoy como Cerbero León Pero antes de eso Me gustaría También comentarte De la cuestión De la composición Como hablaba mi hermano Si es muy importante Bueno Dentro de lo que yo sé El encontrar primero Una melodía Y una melodía Que vaya jugando O desarrollándose Después de que ya Encuentras una melodía Y no sé Si le quieres Encontrar Como decía Leo Un patrón Que pueda ser Más comercial También existe Una manera ¿No? Como De repetir Las formas Las frases Ya cuando encuentras Esa melodía De repente Ya la empiezas A armonizar Con acordes Que vayan Con ella ¿No? Y dentro De esos acordes Pues también Entran las voces Que pueden ser Diferentes Pero colocadas Sobre la misma tonalidad Que quieras manejar ¿No? Y ya después Con eso Pues se llegan A los arreglos Que son Ya cuando le metes Bataquita Pero Pues la idea De componer Una canción Yo siento Que nace Más de De una melodía ¿No? Que puede ser Que te la imagines ¿No? Y ya tenemos Una rola Y ya después Arreglarla Ya le metes Una bataquita O no sé Un bajito Ahí Funkeadón O no sé Más o menos Yo siento Que es por ahí La idea O es lo que He entendido De lo que Me han explicado Los chidos ¿No? Los maestros Y de música No Me acuerdo Me acuerdo Perfectamente De De cómo Empezaba Me acuerdo Perfectamente De cómo me hizo Llorar La primera rola Que yo sentí Que ya estaba Completa Y me acuerdo Perfectamente Que a nadie Le gustó También Pero ya no me acuerdo De la rola Ni cómo empezaba Ni qué decía Pero era Era una canción Triste ¿No? O sea Usualmente Mis canciones Son tristes ¿No? Melancólicas Cosa que El Electropornosol Ya Si eran De Desamor Hermano De Desamor Ok ok Perdón Si te escuchamos Si De Desamor Y era muy triste La canción Me acuerdo A mí me hacía llorar O sea No la podía cantar Sin llorar A la mitad Y que se me cortara La voz Pero bueno No tenía Ni pies Ni cabeza En realidad Era como que Una rola Que yo armé Partes Así sobre Como me las imaginé Chaqueteramente Y pues De repente Las uní Evidentemente Jamás fue grabada Y Pues nada más La toqué yo Como cuatro veces Pero A mí sí me gustaba Creo que ahí David Iba a preguntar Algo O comentar Algo David Y A mí me parece Súper interesante Lo que dices De La melodía Coincido contigo En que es la base De toda la parte A lo largo De la composición Y tú ¿Qué tan importante Crees que sea A la hora De Escribir Melodías La parte Lírica Como tal Revisar Las letras Porque he tenido Estas pláticas Últimamente Con algunas personas Y algunos dicen La letra Es como lo principal Y otros No, no La música Para ti ¿Qué tan importante Es la letra? Ups Para la música Que a mí me gusta Por lo menos Porque existe Mucha música Que es solamente Instrumental Y está Súper chingona Porque la música Por sí solita Ya habla Es el idioma universal Entonces puedes entender Muchas situaciones Por medio De la música Pero ya En una cuestión Digamos Más de gusto La letra Es esencial Y es muy esencial Así como Puedes aprender A ordenar Las melodías En un pentagrama Escribirlas De igual manera Existe un orden Para Para hacer las letras ¿No? O sea También te puedes agarrar De ciertas fórmulas ¿No? Puedes hacer este De las sílabas El número De las sílabas O sea Cómo puedes hacer No sé Este Un soneto ¿No? Cómo puedes hacer este Una cuartilla ¿No? Una redondilla Es importante Y de ahí Es lo que te digo De hecho La música Ahorita El destino Se llama la canción Fue hecha así O sea Hice una melodía Que tuviera que ver Con el orden De las ocho notas Porque mi letra Yo la quería De ocho sílabas ¿No? Entonces Se fue transformando ahí Entonces Ya entonces Los versos Cuadran con la melodía Y va teniendo Una especie de orden ¿No? Y tiene mucho que ver Con la rima Es clave ¿No? Una rima Pero existen También niveles Para todo eso Ese rollo ¿No? Como de repente Que No sé Como un ejemplo ¿No? A lo mejor Bad Bunny Que Que sus Sus rimas Todas son Lo mismo ¿No? Ahora yo soy mejor Y contigo era peor Pero ahora soy mejor Y soy mejor ¿Y dónde está? O sea Sí rima ¿No? Pero pues como que A huevo ¿No? Mejor rima con mejor Entonces De una manera Más pensada Y es una cuestión Que tiene ahí Vamos a hacerle publicidad A la escuela De música del rock A la palabra Que tiene mucho que ver Con la lírica De hecho llevamos Dos años De clases de lírica Y eso Es súper chingón Yo creo que La carrera De todos los que hemos estudiado Ahí ha mejorado Mucho gracias a las clases De Guillermo Briseño Y por ejemplo De personas como Como Cerritos ¿No? Que es un joven Que acaba de ganar También premios Y ahí está Pues está chingón O sea La lírica Creo que ahí Se te Pausó La última frase Sí que La lírica es básica Para Y más Bueno Para lo que a mí me gusta A huevo ¿No? O sea Sí porque Para ser más específico ¿No? Porque la música Se te lleva a situaciones Pero si eres específico Con la letra Es más fácil Y más en estos tiempos ¿No? Pegarle al corazón De alguien ¿No? Decir Ah esa rola Nunca me sé Ese soy yo Güey Ese soy yo Pero él lo dijo O sea Sí bueno Aquí yo tengo Una pregunta Ahorita Mencionaste Que a lo mejor Y tus primeras Rolas eran Algo melosas Y de la primera ¿No? De desamor Que te hacía llorar Este Actualmente Tu proyecto Con los Electro Formos ¿Qué tipo De ritmo Maneja ¿Qué tipo De letras Son las que Interpretan Ok Pues bueno De inicio El Electro Por los Soles Es mi Digamos Mi mini relato Ahorita les cuento De ese rollo Pero No es una banda El proyecto Es Cerbero León Y soy yo Es mi personaje Pues Yo compongo Las rolas Yo las arreglo Yo las grabo Y entonces No tengo como En sí Una banda Es el Cerbero León Es el proyecto Y el El Electro Pornosol Vendría siendo El género musical ¿No? Lo que yo hago O sea Mi esencia Que ya Un ratito Platicamos Cómo está Esa esencia Y este Ya tiene No sé Lo siento más O lo quiero más Bailable Más sensual Por eso Es porno Es como Electro O sea Es como El magnetismo Del líbido Del alma Ese es El electroporno Solo algo que te lleva A bailar Y que te lleva A sentir una sensación Pero es rica O sea Hay varios temas De los que Quiero Y estoy hablando En este En esta nueva Faceta Pero ya no son Tan tristes Pues Tan De ese rollo Sino más positivos Bailables Sensuales De hecho Bueno ahorita acabo de Cachondeados Acabo de poner en YouTube Así tal cual Electropornosaut De hecho sí Lo Lo primero que aparece Es Este Son videos tuyos Ahí en En tu canal Así Cerbero León Bueno para los que no se escuchan Y quieren conocerlo No olvides darle like Y compartir De hecho Ahí tenemos En la página Ya tenemos Algunos de tus videos Ya los publicamos En nuestra página Y obviamente Esta parte De Del show No Obviamente Haces referencia A este género Del show Y como dices Esta parte De toques De reggae Yo escuché Algunas de estas rolas Con ese toque De reggae Con ese Bossa Nova Con estos ritmos Eróticos Sensuales Ese era el propósito De Electropornosaut Ese es el objetivo Porque A lo mejor Suena un poco Mamador Estar diciendo Soul ¿No? Porque son otras Es un piche Nivel Así Como el gospel ¿No? Cabrón Pero Ray Charles Esa es una influencia Es un poco Un estereotipo Que tenemos De que el soul Debe ser cultísimo Y debe ser Súper exagerado En cuanto a armonías Y Yo cambié tonalidades Cuatro veces Cuando el soul También puede ser Algo bien de feeling ¿No? Y yo escuché Por ejemplo El destino Y si siento Ese feeling Con las características De soul Que no tienes Que pasar Por 16 Tonalidades Para llegar A ese punto Yo entiendo Tu punto Pero si creo Que el outlay O sea Que el feeling De soul Si está ahí Que se escuche Así como la parte Negra del soul Yo también Por eso Te lo comentaba Te escucho Perdón Ah, era No, chico Me aprendí Es No, chico Fíjate Eso quiere decir Que Lo que te decía Componer una rola A lo mejor Más con la cabeza Obviamente Es el El sentimiento Por eso es soul Porque viene del alma Y pues a lo mejor No soy negro Ni nada Pero mi música Si viene del alma O sea Si la escribo Con el corazón Y lo que digo Este Siempre lo digo Con toda la certeza De que eso Es lo que quiero decir Aunque a veces No cuadre O a veces No se le entienda Pero ya con Haciéndolo con este método Pues ya tiene Esa facilidad ¿No? De que De ser digerible ¿No? Más fácil Pero sí Lo del soul Viene Aparte de mi influencia Porque yo soy bien fan Del Ray Charles Y de la gente Que canta Porque yo como cantante Mi hit sería cantar Soul ¿No? Como Como los grandes Como Marita Franklin Y así ¿No? Pues son niveles muy cabrones Pero es mi influencia Y entonces Dentro de ese pedo Porque se iba a llamar El El género Le iba a poner Electropornosoul Le iba a poner Rock and soul Latino Pero Se iba O sea Aparte que estaba Más mamón Este Como que no No lo cubría Y entonces También es una cosa Que mencionaron en la escuela La maestra Georgina También una chingona A eso No crearte tu mini relato O sea ¿De qué se trata tu música? ¿De qué te tratas tú? ¿No? Pero algo Original Y breve ¿No? Y yo ya tenía Esa palabra Desde que tocaba Con los hijos Que decía que Que a veces tocábamos Electropornogor Y eso Cuando le dices a la gente ¿Qué es electropornogor? Pues no sé Imagínatelo ¿No? O sea Y suena así ¿No? ¿Qué pedo con ese desmadre? ¿No? Entonces de ahí Pues me dije No pues esa palabra La inventé yo Pues siento que Lo que yo hago es Electropornosoul Entonces me Por ahí Cuadró chido ¿No? Una idea que tenía Como años Y ahora Tengo la oportunidad De aterrizarla ¿No? Con toda la certeza De qué es lo que es Por eso Te marcaba un poquito O remarcaba La parte del soul Porque esta música Que nace del alma Se plasma ¿No? Digo como mencionaba Nuestro buen amigo David Estas Variaciones Estos juegos con la voz Y que haces con la guitarra Digo me parecen Que llevan esa esencia ¿No? Digo hoy Obviamente me gustaría Que nos platicaras un poquito más Porque haces una adaptación De una rola Que antes era más Pues digamos Más trova Más roquera Y la pasas A este Tipo de De estilo ¿No? Pero me gustaría Que nos platicaras de esta Que es Desaparecer Pero no sé Si Leo Nos apoyas Con más mensajitos Para nuestro invitado Claro que sí ¿En cuál nos habíamos quedado? Una abrazota a la distancia Claude De Grisel Este Ahí es de Paco Ahí Paco También manda un saludo Al maestro Oscar Cerverdeón A ver El oso Ese Paco Fonsales Es un este Un estudiante graduado De la escuela Del Roca La Palabra Es bajista Un muy buen bajista Con él estuve trabajando En las rolas también Saludos al buen Paco Este Oscar Flores También Un saludo De tus padres Y de tu sobrino Santi Un saludo Soy Ana Acá abajo en la sala Salud Rey Dejamos unas chelas Allá abajo Rey Este También Ahí Cristi Te manda un Un corazón Sí Igual Michelle Michelle Vargas Aníbal Dos corazones ¿Quién da más? Híjoles Ah ¿Quién da más? Creo que dan más Es que ves que Cris mandó uno Aníbal Vásquez Saludos Aníbal Vásquez La voz legendaria Del Sactunzum Una banda De una generación Antes que la mía De Santa María Estabocanista Palapa también Que estaban sonando Poca madre O sea Tocaban en los faros Y estaban creciendo Y le hacía muy bien Nada más que Tuvieron unas bronquillas También tengo Por aquí Un demo de ellos Muy chingón Mi amigo Y de hecho Con él canto Los fines de semana A veces ahí en el barecillo Porque ahí anda Mi carnal El Aníbal Un abrazote Rey Un beso En la molleja No te preocupes No tenemos ningún tipo De discriminación aquí ¿Eh? Ahí Cristi Ja 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 Michelle ahí Comenta Que onda Grisel Te amo amigo Corazón negro Yo también te amo Nena Chingón Chingón La verdad Sana manda Un besote Sobre es mi Rox Compañera de la secundaria Saluditos Desde Aquellos viejos amigos Sí Lalo Flores Dice Joel Siegfried Solo prende El 4 Dx Para que te llegue El aroma Ah Ja 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 Me funcionó Ja 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 Ya te llegó Carnal Sí Está aquí Tende el 4D Y sale Javier Torres Papi Eso pinche Javier no Jorge Un este Un hermano Que anda diciendo Streaming Pero también es muy Un excelente dibujante Tengo yo Un dibujo de él Que me regaló En mi cumpleaños Me dibujo a mí Y bien chido Bien chido Un tipazo Javier no Jorge Que les quede claro Javier no Jorge Javier no Jorge Ja 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 Este Roxana dice Cachón de andable No cachón de andables Porque es como estos Cachón de andables Cachón de andables Suponemos que se refiere A las canciones Suponemos Al electro porno Soul Exactamente Sí porque no creo Que Bueno Quién sabe No Ja 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 El sol El sol jaguar Cámara Es el rey de Monterrey Oscar Cerbero León Ya estamos conectados Y quemando Este hermano También es compositor Fíjate Él Canta mucho Es algo bien chido Porque pocas veces En la vida Tienes la oportunidad De que una persona Que te gusta Cómo canta Cómo toca Te haga un cover ¿No? Y él Mis canciones Dos de mis canciones Las toca él En sus shows Y la verdad Que lo hace muy bien A ver Chao rato Les paso un videito Y aparte Que tiene sus canciones Chidas Este Un saludote Aparte es de San Vicente Chicoloapan Poquitos Músicos acá De la república Hermana De San Vicente La bella Atentamente Javier No porque Este también Estáis Jiménez Este ¿Qué te parece Leo Si ahorita Le pausamos Porque Nos vamos a aventar Otra media hora Con Puros mensajes Obviamente Estamos agradecidos Por tantos mensajes Manifestaciones De apoyo Y cariño Que te tienen Este Kalin Obviamente Es un honor Pero os gustaría Igual Obviamente Hacerte Otras preguntas Como Lo mencionaba Nuestro buen amigo David Sobre Por ejemplo Esta tonadita Que marca del sol Y bueno Esta pregunta Cerca de esta Rolita Desaparecer Y esa transformación Que va a sufrir De algo de Trova A un reggae Y a un Electropornosoul Adelante Kalin Este Nada más Paso los últimos Dos corazones Porque gana Michelle Ahí este Ahí va Se remata La una Complementando La pregunta De su basta Este Me gustaría Preguntarte Este Oscar Eh ¿Cuáles son Tus influencias A la hora De Escribir Tanto letras Como música ¿Quiénes son Los que dices Ah estos son jefes Y he aprendido Mucho de ellos Pues fíjate Que hay muchos Siento que sería más Como Se crea Lo que me han comentado Una especie Bueno Para verlo mejor Una especie De ADN Emocional Que se crea Con toda la música Que tú has escuchado Y no solamente La que te gusta Sino la que te Tienes que rifar De donde seas Oriundo O sea Todas esas cosas Influyen O sea Si estás en el Norte Bueno Y escuchas Norteño Pues a lo mejor Vas a cantar así ¿No? A lo mejor Eso por ahí Va a tener Tu música Ese jugo Entonces yo tengo Muchas influencias ¿No? Pero alguien Que siempre me ha gustado Cómo compone Y su versatilidad Para hacerlo Es una banda argentina Que se llama Ilia Curiacian De Valderramas Ahorita están separados Pero yo siempre He sido fan ¿No? De hecho La canción De Desaparecer Tiene mucho que ver Con el estilo De Ilia Curiacian De Valderrama O sea No de alguna Estúpida manera O sea No va a sonar No va a sonar A ellos Porque no soy Ellos Pero este Si tiene esa influencia ¿No? Incluso cuando Si tú la escuchas No dice Me miras Si no dice Me miras Entonces Trata de hacer una Hacerle a la mamada Más que nada Por ese lado ¿No? Si estuviera con mi profesor Ya me hubiera puesto Una cagiza Un tributo Un tributo Dejemos Sí Sí Este Y por ahí va Ilia Curiaci Me gusta mucho Ray Charles Me gusta mucho Deep Purple Me gusta mucho Este De Chiripa Me gusta ¿Han escuchado esa banda De Chiripa Punk? Grandes Un gran saludo Yeah Un gran saludo Pues este No sé Y bandas como Muerto Me gusta también Mucho Juan Gabriel Cómo canta José José Michael Jackson No sé The Beatles Y así En general Un montón ¿No? O sea Y amigos que tengo Que cantan Y hacen las cosas Como las hacen Yo soy su fan Entonces digo que Yo veo más por ahí Como por el lado De Esencia Pero viene de muchas corrientes La verdad Pero esa Esa rola del destino Sí tiene que ver ahí Por ahí Porque si Hay que compararlas Como un Deep Purple Yo quería Ese sonido Más o menos Como Deep Purple En esa rola Desaparecer De hecho Ahí tenemos Bueno Un mensajito Que dice Que se aviente Un palomazo De desaparecer Estaría bueno Pero es bueno Es que de primicia ¿No? Porque tenemos Por ahí una cita ¿No? Sí Bueno Igual es una Una primicia Vamos a invitarlo A Sonoro en vivo Obviamente Para que tenga Todo el espacio Y el equipo adecuado Para que obviamente Eche las rolitas Igual le sugerí Si podía Si podía Echarse Unas rolitas Aquí En vivo Obviamente Para Todos sus seguidores Pero si tenemos Ya un compromiso Ya nos agendamos La fecha Para que también Cuando se presente Obviamente Esperamos que Que nos visiten También David Otra A ver si ahorita Nos da tiempo Porque Dice que el tiempo En televisión Es muy caro ¿No? Pero es Facebook O sea Mientras no nos corte Don Facebook No hay problema Ah va Es la televisión De antes Ah sí Sí Ahorita vemos Cómo no A huevo que sí Perdón Luis Tú primero No Si tenías una pregunta David Una pregunta Que me gustaría hacerte Desde que escuché La de Desaparecer Y también La del destino Es Si pudieras hacer Un dueto Con alguna persona De la industria musical Aquí en México ¿Con quién te gustaría? No lo había pensado Hermano Se me agarraste En curva Ahora sí Una persona Pero mexicana Latino Si quieres Puede ser latino También Me gusta Como mexicano Porque No lo había pensado ¿No? Y Si debe haber Alguien por ahí Mexicano Me gusta Es que con Juan Gabriel Hubiera estado bien verga Pero ya falció Por ahí hubiera estado Chido Con eso de que Juan Gabriel ya Se juntaba Ya al último Para hacer video Con Con mucho Con Juan y Abraham Pues ya con Cerbero León ¿Sabes con quién? Con Molotov Soy 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 muy fan de Molotov También desde Morrito Y yo creo que con Molotov Es una banda que es una Poca madre Y Y fíjate que su lírica También es muy interesante ¿No? Sí se va por Por otras corrientes Pero Pues siempre es este Bien recibido A la música de Molotov Y su chale Muy bien Nos ibas a platicar Un poquito Esta Transición De esta rola De desaparecer A A A A A A A como Originalmente La La grabaste Sí bueno Le empecé a tocar Esa rola la tocaba yo Acústica Así como fue concebida ¿No? Como yo la La compuse Y ya con el tiempo Le empezó a gustar Como a la gente Llamarle la atención Y una de las personas Que también me apoyó Ahí fue Luis Entonces ya cuando Yo me acerqué Al estudio Que fue yo creo Que mi primer acercamiento Con Con un estudio Fue con Luis Y E hicimos esa Ese rollo ¿No? O sea yo me propuse Porque hicimos como Cuatro rolas Y Y tuve que hacer los arreglos Desde ahí empezó ese pedo O sea Yo también busqué gente Para hacer los arreglos O para que le importara Mi proyecto Y la verdad que a veces Es complicado ¿No? Entre músicos A veces tiene que ver Un poco con que somos Profesionales Y a veces también Vivimos de esto Y Hay que pedir paros ¿No? En este caso Yo siento que Cedí eso En apoyarnos mutuamente Luis a mí Y yo a él Y así nació La oportunidad de grabar Esas cuatro rolas Entonces yo me di a la tarea De arreglar las Las rolas que tenía Pues de más o menos Hacerle a la mamada Porque mi instrumentos Tenía solamente Una guitarra acústica ¿Sí? Neta Y esta Y con esa guitarra acústica Hubo un bajo Que tenía él Y este Y con unos Creo Grabamos este Grabamos Estas cuatro rolas Que tengo que Ahorita saco El disco Y ahí Ahí fue mi primer acercamiento Y ahí el arreglo El arreglo nació Pues totalmente Reggae ¿No? Ahí creé el bajo De Y este Todos movimos Es una buena señal Todos estamos Sí Y este Y este Y ya nos fuimos Esa canción Pues la seguí tocando La sigo tocando en vivo Como a lo mejor Ahorita lo hago Y este Y ya un Un amigo Guitarrista y productor Este Polo Polo Gutiérrez Por ahí búsquenlo también Excelente músico y productor Y anda de fotógrafo también Cabrón Este Se dio a la tarea De grabar De ayudarme a grabar La La otra versión ¿No? La que La que está sonando ahorita Y pues ya fue Este Es una cuestión de De mejorarla No mejorar el arreglo Porque a la letra No la hemos cambiado Mejorar el arreglo Y la manera de grabarla Entonces Ahí yo siento Que quedó bastante bien Eso como productor Es un chingón Y es la De las que tengo La única que está En estudio Digamos profesional Lo demás Todo lo he grabado Aquí en En casa Con una Mac Con una Macbook Y lo que tengo ¿No? A la mano Pero sí Fue una cuestión De mejorarla Nada más Cambiar el arreglo Pero lo que decíamos Hace rato La esencia De la De la canción Yo siento que la sigue Conservando El sentimiento Y Los acordes Bueno Ya tiene mejor equipo Que nosotros Luis Ya tiene la Mac Nosotros grabamos Con las grabadoras En cassette Pero era bien chido Hacer eso Yo hacía como intros We Introducciones Con rolas ¿No? Se cuenta como el que Escuchas en el Escuchábamos en el Tianguis ¿No? Entonces metía una canción Y un cachito de canción Y le metía otra ¿No? Pero que iban así Como llevándote a otro lado A mí me gustaba hacer ese Pero En este caso Era como de De DJ ¿No? Pero que sería Cassette Eh J Jockey Algo así ¿Cómo sería la producción? Dix Jockey No parece ese disco ¿No? Dice la cassette Tape Jockey Tape Jockey Dice la producción Ah ok ok La producción Es tu manager ahí Yo tengo Este Una duda Bueno Esto ya es como Que más ¿Cómo fue Trans Se me Trabó la lengua Trascendiendo Tu Tu carrera musical ¿Cómo fue Transformándose En cuanto Ahora sí que Tu carrera Fue Primordialmente Como solista Llegaste a tener Una banda Como tal O ¿Qué colaboraciones Has tenido Ahora sí que A lo largo De tu trayectoria Sí Empecé como Bataco Baterista ¿No? Fue el primer Instrumento que Aprendí Después la lira Y empecé a cantar Este Pues yo solo A sacar mis rolas A cantar Y tenía Un par de amigos Carlos Y el amigo Osnaya Que tocaba también Lira Y nos juntábamos Y incluso dábamos Este Eh Serenatas a las mamás Los días de mayo No íbamos a que la Cada uno Tiempos muy chidos Este Y ya Después quisimos Hacer una banda Pero pues nos salió Una banda de rock Y este Entonces seguí yo Cantando Tuve una banda También así como De De cosas de Nirvana Eh Y una vez Yendo a cantar A un lugar Eh Tuve también La oportunidad De De aventarme Un palomazo Y los de la banda Me contrataron Que fueron El Cierzo Nectar Que fue como La primer banda Que tuve así De rock Aunque sean covers Pero rock Y que empezamos A trabajar Y a ganar dinero No era pizzerías Y ese pedo Y ya después de ahí Este Encontré a los Seawox Corporation And the Motherfuckers Productions Este Ellos ya estaban formados Por ahí estaba el Mou Y el Facken En paz descanse Y el Cochis Tocaba la batería Entonces me jalaron Porque necesitaban Un vocal El que tenían En ese tiempo El Maestro Pumps Pues no este No iba a jalar No sé qué pedo Ya me jalaron Y con ellos Toqué como ocho años Hermano El rock and roll En ese lapso También este Fui baterista De De Chiripa Punk Aquí con Luis Y Pues no sé A la gente le gustó Como mi manera De cantar Y entonces Con el tiempo Yo me empecé A comprometer Con eso Con ese pedo Porque mi instrumento Favorito Es la bataca Y de hecho En Bellas Artes Estudié percusión Entonces Con el tiempo Pues me Le fui agarrando Pedo a la voz Y me gustó Un chingo O sea La neta Estar al frente De un escenario No solo para cantar Estar al frente De un escenario Junto a la gente Que está pendiente De lo que haces O sea Me mama En mi narcisismo Ese pedo Me mama Y este Me gusta hacerlo Y Ya me comprometí Con la voz Y ahorita Acabo de De graduarme De cantante Entonces este Pues es lo que hago Ahorita Y eso es lo que me ha llevado Y pues la composición Ha ido siempre Desde el principio Siempre he querido Hacer algo yo Y pues Aquí nos trajo Como decía ¿Quién dijo eso? No sé si Don Omar Otego Calderón Este Si estoy aquí Si soy cantante Es porque ustedes quieren Algo así Hasta que decírselo a Cuno Porque bueno Ya no quiero hablar De casos tan lamentables Pero bueno Este David Tenemos otra pregunta Y después nos vamos A más mensajitos Para poder agradecerle A toda la gente David Tenemos otra preguntita Por ahí Sí Me siento pleno Y para mí Estar en este momento Es un sueño Que tuve hace 20 años Cuando empecé esta carrera Y entonces Y entonces Súper chingón Y tener La posibilidad La posibilidad de grabarme Aunque sea De una manera austera Pero pues tengo Todo lo que quería O sea Tengo todo lo que quiero Ahorita No No me hace falta nada Más que seguir haciéndolo Y Y ver hasta dónde puedo llegar Y es como Bueno Comentábamos en la plática De producción O varias pláticas Que hemos tenido Acerca de estos Temas musicales Realmente Ahorita ya Un super equipo Que necesites Para poder Grabar O hacer lo que quieres Pues No se necesita Como tal Pero Aquí el chiste Es hacer las cosas Y si está En tu En tu poder En En ti El querer Que Otras personas Disfruten De tu trabajo Pues compartirlo Nos apoyen Leo con otros Que te escuchen Y que les guste Así es Ahora sí Ahí Tenemos Ya Ya Síguela La subasta Sigue la subasta Subasta de corazones Pues ahí Cris Está algo Larguito Dice Les voy a contar Que cuando estábamos Con los Ebooks Oscar fue Uno de los mejores Vocalistas Que había conocido Hasta entonces Siempre Me ha gustado Como canta Y el feeling Que le mete A las canciones Gracias Por todos Esos Gratos momentos Amigo Chingón Chingón No pues un Abrazote Ya ven Porque le decimos Michelle ¿Se acuerdan Del personaje De American Pie? Es así un pedo Que le gusta Decir las cosas Y Arre Está chingón Javier Dice ¿Cuándo te animas A tu primer EP? Pues ya Lo estoy Haciendo Estaba Yo esperando A terminar La escuela Y para tener Claro todo ese Rollo Entonces ahorita Está claro Y justo En eso estamos Trabajando En canciones Para hacerlo A mí me encantaría Que fuera un LP Unas rolitas Unas 10 rolitas Para darle Con todo Así como Yo crecí Porque a mí me encanta Eso de escuchar Un solo disco Y ese pedo Del performance Y que tenga que ver Con Todo con algo Con un mismo Y que te vaya Llevando Entonces a mí Me gustaría Ese desmadre Conceptual Eso Eso es la palabra Que está buscando Conceptual Ahí también Roxana Hernández Oscar también Se rica dibujando Entonces Estamos ahí Y yo creo que A ver El siguiente año Yo creo que Ya tenemos Las rolas completas Grabadas aquí En mi estudio Como las que están Escuchando Pero la idea Es este Llevarlas a una producción Más chida ¿No? Tal vez con Algunas cosas Que se requieren Más chidas ¿No? Como un micrófono Más chido Una mejor mezcla Baterías reales Porque La mayoría Son hechas Las hago yo Pero las hago A computadora Entonces la idea Es tener las rolas Ya Completas Con sus arreglos Que van a llevar Y meterlas A la producción De verdad ¿No? Una de esas Que si me van a costar Un varito Ahí Igual De todas maneras Cualquier cosa Está Abierta las puertas Ahí en Under Ahí en estudio Con Luis O en mala idea Con Con David David ahí Tiene una A ver Ahí está Le vamos a tomar Le vamos a tomar La palabra Que lo firme Luis Hasta estaría Sobre Una producción Continua Estaría de lujo Una colaboración Que ya serían Tres ¿No? Con Cerbero León Estudios Ya hay tres Productores Vamos a hacer Un súper Reggaetón Mamador Pegador Habrá que convencer A Luis Pero yo creo Que es una buena idea Yo puesto Yo puesto Para Para el reggaetón Hacemos un Digo Se nos dan Las rimas Fáciles Y bueno No creo que haya Mucho problema ¿Temos más mensajitos Leo? Sí Este Ahí este Roxana Que dice que también Oscar se la rifa Dibujando Lisbeth Creo que mandó Un sticker No se ve Ah Michelle Tampoco No se quiso Dos tres Dos tres Me gustaba Antes de ser Mi pasión Antes de ser Mi pasión La música La subasta De corazón Tenemos una ganadora Creo que tenemos Pero no Todos no cantemos Victoria Todavía falta Hay más Creo todavía Ah Ya Cristi Ya se rinde Bueno Que quede claro Que para esto Todas tienen A sus novios Y esposos Y yo los conozco No se vayan No se crean Solo son este Seguidoras Jairo Dice El árbol El árbol Bajo el agua Un clásico De los Valderrama Sin duda Que buena Influencia Échale Con Tokio Canek Que tranza Cerbero Que tranza El canelo La promesa Del rap En Iztapalapa Un saludo El canelo Sean Arte Cierto Néctar Hace años Pero La de los Buenos Cierzo La banda Que te decía Hace rato Que fue Que me aventé Un palomazo Y les gustó Y me jalaron Y fue mi primer banda En pizzerías Y eso Fue con él Con José Juan En el Cierzo Néctar Que yo le puse El nombre de Cierzo Y ellos ya eran Néctar Ahí estaban Los gemelos Un saludote Ciana Por ahí Y el maestro Que ahorita está tocando Justo ahí en la clan De Tláhuac Está tocando ahorita Ahí Argumedo La Bataca Con ellos Empecé ese rollo Entonces chingón El Farid Por ahí anda también Pero los primeros Sí fueron José Juan Los gemelos Y Argumedo Chido Saluditos ahí Por allá De aquellos lares También Hugo Olvera Adelante Compadre Soy tu fan Él estuvo En el proceso De una cancioncilla Por ahí Que yo creo Que voy a meter En este disco Una que se llama E Solamente se llama E Y la voy a meter Por ahí Él estuvo En la composición Sí Me acuerdo que sí Le gustaba Esa rolita Del compadre Y andamos Bien pachecos ¿Cómo no? Raquel González Dice Guía Suerte Éxitos Éxito en todo Lo que te propongas Mi querido Cerbero León ¿Qué te parece Leo? Si guardamos Todavía faltan Muchos más Todavía faltan Bastantes Pero me gustaría Que nos platicaras De esta faceta Que pocos conocen De docente Porque también Ya ha sido Maestro De música ¿No? Pues igual Me gustaría Que nos platicaras Un poquito Cómo Cómo es este Pasar De ser el aprendiz A ser ahora El maestro Bueno Fue ahí Cuando me compré Este saco Que es el único Que tengo Para eso Me lo compré Para entender La personalidad Entrar en Este El personaje En el personaje Pues este Es complicado Fíjate que es algo Que te aco Es algo Que te acompaña Porque La pedagogía Es algo muy cabrón O sea No me quiero meter Por ahí Por el rollo Pero cuando comprendes Un Un tema De cierta manera Y te lo aprendes Yo creo que No a todos Se les da Pero yo si tengo Esa facilidad Como de Comunicarlo Pues O hacerte sentir Que es lo que yo sentí ¿No? Sabes que es Que es por aquí ¿No? Y toca Y la paciencia Porque Usualmente He sido Docente De De chavitos De esas promesas De Que quieren ser músicos ¿No? Y entonces Animarlos Y enseñarles Un par de ejercicios Sencillos Como unos cuadrafónicos O algo así Un método Pues No tiene mucha bronca Porque así aprende uno ¿No? Entonces Con ese método Pues ya Te das Y más que nada Inculcarles El amor Y el respeto Por Por la música Por el arte Entonces Yo siento que Por ahí se me dio Y O sea Si lo podría hacer Pero fíjate Que últimamente Ya no lo hago O sea No sé No sé Qué pasa A veces Pierdo también La fe ¿No? O no sé Pero También estuve ahí Dando este Dando taller Unas clases Ahí En la Universidad Humanitas Ahí con Con el Profesor Que anda ahí ¿Cómo se llama? Allá no me acuerdo Bien ese ruido Bueno el chiste Es que El hermano Era el que dirigía La orquesta Y ahí estuve Dando Dimos un par de shows Ahí en el auditorio Y no estuvieron mal ¿No? Como sacándole ahí De Humanitas Los Sí por ahí anda El amigo Brian Un alumno mío Ahí sigue Dándole en chinga Y un amigo Que estudia ahí Psicología Pero era un bataco Con madre Entonces La verdad es Chido El Manuel Que su sueño Era cantar Pero pues no Había tenido la oportunidad Entonces ya que le digan No sí aquí Jálate Aquí explota Lo que tienes que hacer Y al contrario Nos estamos esperando De ti ¿No? Pues Espero que siga cantando Tiene un reto Que no lo veo Pero se enamoró También de este pedo chido Y pues más que nada Inculcarles ese amor Y respeto Y que te paguen Por eso Pues chingón ¿No? En lo más chingón Sobre todo eso Que te paguen Por lo que te gusta hacer ¿No? Sí No Lo haces con gusto Porque hay gente Que le enseña Sin fin de lucro ¿No? O sea Sin pedos Si yo estoy con mi novia O si estoy con un amigo Y estamos platicando O con los mismos amigos músicos Y estamos platicando De algo Estamos aprendiendo De De ambos ¿No? Por eso te decía al principio Que se trata de compartir ¿No? O sea No es tanto de una competencia O de generar Lo vimos mucho Con el género Del rock O sea Es un Y lo comparamos Con el reggaetón Que a diferencia De ellos Pues sí Siempre se Como que hay más Esa apertura A colaborar A diferencia De muchos Músicos aquí Que Que ni estudiados Luego somos Se sienten ahí Súper chingones Y que No Ni me hables Porque Que yo soy el mero Mero La voz más chingona El bataco más chingón O el guitarrista Con mejores riffs Sí Sí Claro Fíjate que Es un tema Bastante complejo Música Es música ¿No? Y luego A veces Este Nos clavamos mucho En una pose ¿No? Una postura Para Ciertas cosas Cuando en realidad La música Solamente se trata De compartir Y es un arte Para disfrutar Si tú tienes La capacidad De expresarte Por un instrumento O algo así Y hacer sentir A la gente chido Pues Debes de estar agradecido ¿No? Todo el mundo Tiene cosas Y talentos ¿No? Y hay que agradecerle A todos Entonces A la música Ni siquiera la vas a mover ¿No? La música va a estar ahí Y va a haber un chingo De gente Como Leí un meme Que decía Siempre va a haber un músico Mejor que tú Que toque mejor que tú Pero nadie Casi siempre es asiático Esa es la verdad Así breve ¿No? Puede Siempre va a haber alguien Que toque mejor que tú Pero nadie va A tocar mejor Como tú O sea Tú tienes tu estilo Y ese Nadie te lo va a quitar ¿No? Y eso es algo Muy chingón De la música Entonces Como competencias No son Se trata de compartir Tenemos más preguntas David Leo David La última que tengo Para el día de hoy Es ¿Cómo te ves En unos tres o cuatro años En tu carrera musical? ¿Qué te gustaría lograr En este futuro A mediano plazo? Pues En cuestión De la casa Y el estudio Pues tener un poquito Más de cosas Para grabar Y poder hacer las cosas Aquí en casa Todo que está complicado ¿No? Vivimos en un lugar Que no es tan amplio Como para tener una bataca ¿No? Que la habitó Pero si se pueden Hacer las cosas ¿No? Y pues no sé Yo creo que Metiéndole pata Pues yo creo que sí Irnos tendidos En la composición O sea Seguir haciendo la música Pero sí A tener Más rolas ¿No? Yo siento que En eso Me tengo que clavar En componer Pues yo espero Tener no sé Unos tres discos Cuatro discos ¿No? Conceptuales Para ese tiempo No sé Si en una de esas Me aviento tres En un año No creo No soy tan bueno Como Juan Gabriel ¿No? Pero sí Este Buscar algo Que sea de calidad Para la banda Y que Y pues no sé Que esas canciones Me representen Como persona Y que No sé Me acabe la creatividad ¿No? Que Que tenga como decirlo Y que no se me apague La voz También Eso Eso también Oye Yo nada más Como anécdota Para Ahora sí Que los que nos Escuchen Si no mal recuerdo Donde 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 Te escuché Cantar Este Fue en el Catrin ¿O me equivoco Luis? ¿O no te acuerdo? No Es en un bar Que está en Eje 6 Los Mostachos ¿No? Ajá Porque fuimos No El Mostachos ¿Es eso donde toco hoy? Ajá No Está el otro bar Bueno Yo ¿Donde toco hoy en día Es Mostachos? Ajá Pero esa vez Creo que fue Este Yo recuerdo Que se llamaba El Catrin Sí Fue en el Catrin Sí El primer carnal Que nos saludó Que nos saludó ahorita Era el del Catrin ¿Ves que les dije? Él es el Catrin Ajá Ahí tocamos en su bar Y fue un pedo Le tocaron una Una cosa Bueno Un proyecto original Yo les dije Sí, sin pedos Jálguense Y aquí Sin pedos ¿Recuerdas? Sí Fue en el Catrin Carnal En EGT Número 133 Estapalapa Ahí Y fue Bueno Yo nada más Cuando vi que te paraste Con tu guitarra Dije A ver Vamos a ver Cómo se escucha O ya nada más Te escuché cantar Dije No Hombre sí Traes Este Traes potencia Le digo a Luis Y ya fue que nos dijo Él es el Con el que estaba ahí En Chiripas Con Bueno Sí tenían con qué moverse Entonces Gracias Fue esto Estuvo chido Se toquí Sí Grandes proyectos Grandes proyectos Y este Bueno Y como pregunta Nada más es Este Podrías mencionarnos Tus redes sociales Este Tu YouTube Facebook No sé Instagram ¿Qué es lo que tengas? Sí pues Tengo Instagram Que no lo uso mucho La neta Facebook Y este YouTube Entonces me pueden buscar Como Cerbero León Así como se lee En la pantalla Y ahí sale Y Whatsapp Síganme Mándenme Su número O mándenme Un mensaje Porque también Tengo esa faceta De cover De intérprete De canciones Que no son mías Qué bueno que abordemos Hoy abordamos Todo el tiempo La cuestión De lo original Y eso es lo que me Interesa En este momento Porque ya de músico De intérprete Incluso le podría llamar De bar Ya tengo muchos Muchos años Entonces este Búsqueme 55 51 56 16 50 Va a aparecer en su pantalla Ahorita bajito Sí Con un trencito De hecho sí Pero aguántame Ahorita me lo vuelvo Está respetando 55 Aguanta 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 Va otra vez Si gustas Mientras Leemos otros mensajitos Otra ronda De mensajitos Digo porque Todavía faltan bastantes Mientras Me pasas tu número Para que ahorita Lo pasemos en En pantalla A ver Te escucho rápidamente Nada para que me lo diga Ajá El teléfono 55 50 55 51 56 16 50 Ok Ya Si gustamos Con los Los mensajitos Mientras ahorita Pongo la En la pantalla Para que aparezca su número Sí Ahí tenemos también A Cari Que también Empezó ahí Con la subasta De corazones Hugo Volvera Dice Dice que eres Un artista Chingón Este Lisbeth La mejor canción Es El Destino Ella es mi novia Saludos a Ahí A la novia De Esa canción Se la Bueno nos la compuse A nosotros Esa El Destino Es bueno Por eso Para ellos Es la mejor Este También ahí Este Talín Bebé Es el mejor Por siempre Y La subasta Va ganando No se Quede atrás No se lo pierda Les voy a pasar Este Mi only fans Solamente A los A los Que compitan Fíjate Cómo Hay gente Que tiene Ese pedo O sea Que tiene Ese Ese Que gusto Que bueno Ese Atractivo Para las masas Para la gente Que si Hay gente Que paga Por este Por ver unas fotos Y así Y lo siguen Y los influencers Y esos Esos pedos A mi me parece algo muy loco Un tema del cual Hablaba otro día A mi me parece muy porno Pero bueno No por Perdón Señor Facebook No por No por Bueno ya Total Ya hay que perderle miedo Vale A ver Ahí está Ahí está el Catrin El Catrin Guzmán Mucho éxito Éxito Creador de Teníamos un negocio Carnal Emprendedor Así para que no diga Que no somos Emprendedores Y mentalidad de tiburón Y estábamos vendiendo Ahí en las playas De Chachalacas Unas almohadas De arena Carnal Para que tú puedas Acostar en la playa Y nosotros Te brindamos La almohada De arena Y tú ya puedes Mirar a las estrellas Así bien Pacheco Tú fumas Yo creo que La estábamos dando En treinta varos Dos por cincuenta Unas almohaditas De arena Perdón la interrupción Este Talín Perdón la interrupción Nuestro compañero David Tiene que entregar Una chamba Entonces Nos va a dejar Ahorita Nos va a dejar La sesión Pero nosotros Continuamos otro ratito Si gustas Nos regalas Dos minutitos Para que Dispidamos A nuestro gran amigo David Ah sobra Sobra Que gusto Verlos de nuevo Amigos Y gusto en conocerte Chales David Contábamos Con ti Perdón Nando Hermano Espero Estarnos viendo Ya quedó pendiente Perfecto Se logra Y lo platicamos Queda pendiente Esa grabación De los tres estudios Vale Me parece muy bueno Y seguro Va a ser un gusto Colaborar Que estén muy bien Hasta luego David Saludos David Hasta luego Cuídate Hasta luego Ay Deja ahora Mi cámara Para acá Nos quedamos Dame chance De meter El teléfono Aquí tenemos El contacto Con nuestro amigo Directo En el teléfono Tenemos ahí 55 51 56 16 50 Para que puedan Contratarlo Para eventos Fiestas infantiles Funerales Todo este rollo Que requiera Un músico Acabo de tocar En un novenario En un novenario Sí Sí De hecho También nos contratan Para los Funerales Ajá Ahí los difuntitos Que son Arrolillas Sí Nos quedamos Perdón Les escucho Ajá Bueno yo tengo Tengo otra pregunta Este Tu material Aparte de estar En YouTube Las tienes Colgadas En algún En alguna otra Plataforma No sé Tu Alguna Página En especial Los tienes Ya montados En Spotify Deezer O Plataformas De ese tipo Sí No Todavía no están En esas Plataformas No siento Que aún Este Este Lo que yo Quiero proyectar Es como Si fuera una primicia Lo que estoy Haciendo Aventando Rolas Porque están Saliendo Y Y pues me late Para que también La banda Medio las tope Pero si no Es como el definitivo Entonces Pero Mándenme un Whatsapp Y yo les mando Si a alguien le interesa Se la mando por Whatsapp Y directamente Del horno Para que Este La tengan Ustedes Presente Más chida ¿No? Que tengan Un contacto Directo ¿No? Perdón Entonces Toda tu producción Ahorita es totalmente Independiente Toda la estás Produciendo Sí Carnal Toda en casa Hecha en casa De repente Tengo músicos Que colaboran Pero también Pues lo Vienen aquí A hacerlo ¿No? Pero este Es Raro ¿No? Por ahí está Mi hermano Juanjo El Juanjo Chimali Tiene su proyecto Cap Con K de Kilo Dos A Y una B de Bueno Cap Entonces búsquenlo Está sonando ahorita Acaba de lanzar Su sencillo momento Y ahí está Para que me dispares Unas chelas Pinche Juanjo Ya está Juanjo Ya te Ya te comprometimos Leemos otra Tandita de mensajes Leo por favor Sí Para Porque si no Se nos juntan Se nos juntan Este Thais Simplemente El mejor Roxana La esencia Es única Catrin Ah sí Ya La habíamos leído El de las almohadas El vato más enamorado Que conozco Exacto Soy enamorado En Pedernedo Roxana Llame Lisbeth Dice saludos Oscar Eres el mejor Un besito Ahí Saludos Cristi Tenemos una ganadora Ahora Entró en la competencia No espérate Está bien Acabamos Aguanta Ya se va Está bien Sí Lalo Dice Te amo Tío Cariño Ah es mi sobrino Saludos A mi Santi Este Valdés Gerardo Salúdame Cainal Ah que tranza También de Ahí cuando Estábamos En la media superior Algunos le llamaban Con Ale Pero Ahí está Con mi hermano Era justamente Guam Uno Guam Uno El Guami Ese Justamente Fíjate Lo invocamos Invocamos Al buen Gerardo También es cantante Canta Vernáculo Y lo hace muy bien El carnal También tiene unas rolitas Originales por ahí También De hecho ahí pone Este GV Master Records Promision Quiere firmar a Oscar Cerbero León Ah A ver Ahí está Invítame unas tortitas Ahí porque tiene un puesto De tortas Tortas el charro Ahí cerca de Guam Uno Está chido Y ahí ya sé cuál es Ah Que se discute ahora Una tortita Y hablamos Del contrato Mi buen Ah Ah no Había más arriba Sí Había más Eran más los de Cristi Y Lalo Flores Vale Ah Entró la competencia Entró la competencia Ya Ya Es mi sobrino Santiago Pero está con el teléfono De mi hermano Y Valdés Gerardo También Pero no Hermano Has pensado En incursionar En otros géneros Ahorita Como mencionábamos Este acercamiento Al sol A esta Esencia De la música Negra A esta cachondeza A ese ritmo Pasimonioso Has pensado Aunque lo tuyo Ha sido el rock Del escato Eso Has pensado En incursionar En otros géneros Siempre he estado dispuesto A conocer Y a participar En cualquier Cosa que tenga que ver Con la música Entonces Yo siento que Sin broncas Pero ahorita estoy Enfocado En ser Cerbero León Y tocar Electropornos Eso es lo de Lo de hoy ¿Cómo ves? Si nos regalas Una rolita O para el cierre Que nos regales Una rolita Ahí Yo siento que Para el cierre ¿No te parece? Vale ¿Cuánto tiempo Nos queda? Digo Tenemos todavía Bastantes mensajitos Bueno Otra tandita De mensajitos Igual Digo Igual Otras preguntitas Ahí Bajo el brazo Pero igual ¿Cómo estamos De tu tiempo? ¿O qué está? Todavía Andamos Andamos bien No, no Pregunto a Introducción ¿Cómo vamos? Ah, va Ah, va Estoy diciendo Sí Me voy a poner Mis gafas De cantante Ah, bueno Me voy a poner Mis gafas De cantante A ver Ahora ya No tenía Mi guitarra Aquí en mi casa Mi guitarra No la tengo En mi casa Sino que está Ahí en este En el trabajo Pues Pero Esta me la prestó Mi hermano El hijo De doña Pati Búsquenlo Es el que Tengo que Cantar Mis canciones Pues a ver Que van a ver Que tal Sale una Cancioncita Ok Déjate Pongo En pantalla Completa A ver Ahí estás Carnal Ah, sí Pantella Completa A ver Esta guitarra No es mía Es una Gil A todos Ustedes Este Que quieren Comprarle una Guitarra barata A sus hijos Para que Aprendan Comprenle Gil Es una Marca muy Chingona Y está Bien buena Para que Aprendan Antes de Para que Se ganen Después Un instrumento Chino Ok A ver ¿Cuál Nos vas A regalar Carnal Una Cancioncita De Electropornos Soul Esta canción Se llama El amante Dramático Y mejor Conocida Como El non Enano El non Enano Va Saludos Donde está En sus casas Necesita Es una Chelita ¿No? Vamos a ver ¿Qué tal Se escucha Esta Pero Yo te Sugiero Que le Tantes La Marca Porque No Te Patrocina Patrocíname La Blanca Es la Que hay La Verdad Mi Favorita Es la Que A ti Te Gusta No Siempre Tratará De Ti Del Divino Bebé De Tu Placer Tan Efimero Di Pasaje No Enano Ya No Quiero Sentirme Así Ya No Quiero Tenerte Aquí Sublime Pena Fascinante No 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 Es Tiempo Dile La Verdad Yo No Quiero Morirme Así Triste Lerdo Y Delirante Lerdo 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 No siempre tratará No, no, ya no quiero sentirme así Ya no quiero tenerte aquí Suplirme penas fascinantes No, nena, no Muy bueno, muy bueno Vamos a regresar a pantallita Pues estamos eternamente agradecidos contigo Cerbero Realmente por considerarnos esta entrevista Y obviamente queda pendiente este sonoro en vivo Igual para que les avisemos con tiempecito Y les dediquen ahí por lo menos unos 40 minutitos de show en vivo Con una mejor calidad de audio Para que obviamente compartas este proyecto de Electropornosoul Sí hermano, a ver si contacto un par de músicos O a lo mejor ahí con ustedes Y la armamos más, todavía más maciza ¿No? En vivo Vale, vale Estamos juntos Sí A toda la bandita muchas gracias A los que nos estuvieron viendo Que fueron ¿Cuántos millones? Producción Sí Cinco millones A dieciséis millones tú tienes ¿Qué pasó producción? Me están fallando Dieciséis millones Carambolas Espera, nada menos de ustedes banda Ahí está fallando la producción Leo, pregunta Bueno ¿Qué pasó Regalí? La bandita Una pregunta que tenga la banda ahí en su casa Ah, por supuesto Para Lo está abierto Pero es que a lo mejor ya No sigue miedo El chat Ahí está Tú tienes algunos ¿No? Si está abierto Porque Sí, de hecho Bueno, después de Pasaron ahorita Mientras cantabas Se me da gusto verte feliz Y triunfando Este Miranda Oscar no tiene competencia Lisbeth ML Mucho menos Patrocinados Patrocinados Este Valdez Gerardo Es multifuncional Este La Rocha El amante Traigo el Omnitrix Perro El amante dramático El amante Y hay muchos aplausos Y también De las dos flores Otros aplausos Ah, chido, chido Gracias a mi familia Siempre Bueno Seguro Bueno, siempre Pero La verdad es que siempre He contado con ellos Y contaré Eso es lo chido Creo que sería Lo principal Bueno Uno como músico A veces hay Familias Que de plano Te dicen No, para qué Te metes en ese rollo Muchos hasta Ah, te vas a morir De hambre Y otros que Pues sí Te apoyan En ese aspecto A lo mejor Y tampoco Te apoyan Así como Para que estuvies Al cien por ciento Música Ahora sí que De morro Pues al menos Ya te dejan Ahí a que le hagas Como dices tú A la mamada Y pues Ahí Uno medio aprende Pues de ahí No vayan a decirme Que me lo robé No, el que dice Así también Bueno El que el creador Es Alex Lora Vengo a hacerle A la mamada Vengo aquí A hacerle a la mamada Por dos Pues mientras No te corran De la casa Y aunque Eres músico Y ya es ganancia Ya ni siquiera Que te apoyen Nada más No te corran De la casa Ya creo que Es una gran ganancia Sí Luigi Luigi Cheque La bataca Es la que luego Es este Molesta ¿No? Sí Sí Pero bueno Yo creo que Igual Hay formas ¿No? Ahorita ya hay mucho Mucho rollo de Cuartos de ensayo Por ejemplo Muy accesibles Entonces creo que ya Ya bajó un poquito Este rollo De andar Metiendo todos tus Instrumentos A tu cuarto En la azotea En la sala No sé Todo lo que uno Hace por Con tal De darle Este rollo Es cierto Mi Luis Es muy cierto En los tiempos Bueno Yo me imagino Que en lo de los músicos Cualquier músico ¿No? Igual Este El inicio Es así ¿No? Porque pues uno Está más morro No tiene esta Solvencia Que tenemos ahora O esta manera De ver las cosas Y si anda uno De aquí para allá Y poniéndolo Donde sea Y acá ¿No? Sí Ya con la casa De ensayo Sí Vete Que no lo O sea No lo había visto Así Fíjate Pero sí está Chezo De las casas De ensayo Porque a mí me han dicho Vamos a ensayar Una casa de esas Y yo luego Les digo que no No es necesario Luego si cobran caro Sí Con eso mejor Una chela ¿No? Y tráetelo Todo a mi cantón Como dijo Luis Mientras no te curran Entonces No hay No hay pierde Pero luego los vecinos Sí O sea El escándalo Sí Por eso Ya mejor Te Sacrificas la chela O la chela Y te vas a un lugar Donde Ahora sí le puedas dar Con Con fe al asunto ¿No? Claro Claro Estás haciendo el escándalo En tu casa Los vecinos Este Este Vamos haciendo Obviamente Lamentablemente Ya nos alargamos Un poquito Nuestro tiempo Pero obviamente Vamos haciendo Nuestro cierre Igual si quieres Agregarnos algo más Compartirnos algo más Cerbero Uf Que disfruten sus vidas Tal y como las tienen Que defiendan Lo que piensan Y lo que sienten Y pues que Escuchen y hagan Mucho de Electropornosoul Antes 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 de continuar Bueno Veo estos Últimos mensajitos Que nos llegaron Me imagino que aquí Luigi Quiso decir Rifado Un dedazo Rifado Primo Rizado De la familia Así Rizado Los más rizados No están A la vista Los más rizados No están A la vista Ay Qué rizado Valdés Gerardo Una serenata Para mi domadora Clau Patito Por favor Ya sabes que sí hermano Él fue Bueno lo pueden contratar Para que cante Con su mariachi Que nos colgue ahí Su teléfono Su WhatsApp En los comentarios Para contactarlo No sé muy bien Perdón La interrupción Pero igual La gente que nos está Escuchando Músicos Que tengan banda Obviamente El espacio está abierto El espacio está abierto Si gustan Pueden contactarnos En este mismo Face Al final damos un teléfono Pero El espacio está abierto Para que presenten Sus proyectos Sus carreras Sus productos Está completamente abierto Aquí en Onda Claro que sí Paco Fonsales Fonsales Muchas felicidades Eres un gran amigo Y siempre cosechas éxito Un fuerte abrazo Mi hermano Salud Por todos nosotros Los que estamos aquí Y en general Que todo nos vaya muy bien Con agua Porque estoy pobre Clau Clau Patito Me imagino que es un sticker También ahí no se ve José Armando Ruiz Pues le haces a la mamada Quedo De la rifa Algo te conoce Algo te conoce Amigo Amigo Sin albur Sin albur Porque mis amigos Son muy respetables Ellos no Manechan este pedo No son como yo Ahí está Mira te cae Manuel Quiere ir Sobres Está puesto Pero super puesto Claro Vale Nos contactas Este Manuel Por el Face O ahorita dejamos El teléfono Ahorita volvemos a poner Tu teléfono Este Cerbero Para que igual La gente igual Pueda contactarte Pueda localizarte Proyectos Colaboraciones Contrataciones Obviamente Para que puedan Este Promover y difundir Tu material Tenemos otro Otro mensajito Este Leo Aníbal Vázquez Dice Para cuarto De ensayos El Chiclub Cuando Cuando ensayaba En el Chupiclub Bueno Él también Pero tenía La banda Con Es Drugal Este Estaba chido Estábamos bien Morros Era así Un Chupiclub Justamente Un Cuarto De De Del Terror El cuarto Del terror Si los Cuartos De ensayos Hablarán ¿Qué te digo? Oigan También Mucho éxito Amigo Un abrazo Si No más Los cuartos De ensayos Son Amor Y Manuel Dice Gracias Ahí pasas El contacto Bueno Un mensajillo Yo creo que En corto La siguiente Semana Bueno Si Este es el teléfono De Cerbero Cerbero León Hay para la gente Que quiera Contratarlo Quiera Producirlo Quiera compartir Óigame Contrateme Díreme Contrateme Ya Como decían Ayer En los comentarios Llame ya Sí Este es el teléfono Teléfono Donder Para todos Los músicos Productores Que nos escucharon Tienen la puerta abierta Para poder compartir Su material Obviamente Sin ninguna restricción Y con una buena charla Como la que estamos teniendo Con el Con el buen En Calín Cerbero Así es Yo creo De mi parte Bueno Si hay varias Todavía Preguntillas Ahí Este Que pues van Yo creo Reservándose un poco Pero salen Ahí Yo creo Que mejor Las guardamos Para La El En vivo Que vayamos A hacer Ahí también Podamos Este Desplayarnos Hablar un poquito Más Ya no tenemos Mensajitos ¿Verdad? Hasta ahorita No Hasta ahorita No Ahora sí Ya pasaron Todo Tengo que notificar Que hemos roto Récord De mensajitos Yo creo Que vamos a rondar Arriba de los 90 O cerca de los 100 En una emisión Y también En el número De visitas Creo que estamos Rompiendo récord Esperemos que lleguemos A las 150 En vivo Y las diferidas Se pueden disparar Hasta 500 o más En los siguientes días ¿No? Digo Fue un récord También para Para donde Obviamente Estamos Eternamente agradecidos Y obviamente Queda el compromiso Del sonoro En vivo Y de otra Posible Este Entrevista También Igual Seguir charlando De todos estos Aspectos De tus proyectos Gracias a los Cerbero Believers Cerbero Pero si Quiero No Pues Está Chingón O sea Gracias a esa pandilla Que se convoca Si quieren que sea su influencer Favorito Aquí estoy Dicen que viven de eso Por eso tenemos un problema Con la bocinita O con un cable Allá Ya estamos ¿Sí? Ok Parece que ahí estamos Eh bueno Pues te agradecemos Eternamente Hermano Ya queda el compromiso Lo agendamos Lanzamos el player Y obviamente Invitamos a toda la banda Para que A los Cerbero Lovers Para que igual Cerbero Lovers Cerbero Lovers Aquí Cristian Nos corrige Que serían los Cerbero Lovers Para que Ahí Estemos contigo ¿Vale? Vale Cerbero Gracias Muchas gracias a ti Luis Vamos a ti hermano A ti hermano Así que Que saludos A toda tu Pandilla Ahora sí que Saludos a ti también Y que pues Vamos Por mucho éxito Te espero Vamos con todo Sobres Los veo ahorita Tras bambalinas Entre lo que Cierro el programa Y ahorita A ver si podemos Acordar una fecha ¿Vale? Hasta luego Toda la pandilla Pues muchas gracias Por estar con nosotros Obviamente Estamos muy Muy agradecidos Con ustedes Por haber Habernos acompañado Durante toda esta Hora de De transmisión Bueno ya casi dos horas Estamos transmitiendo Y obviamente Como mencionamos Hace un rato La puerta Queda Abierta Para sus proyectos Ya sus discos O promover Su material Estamos Establemente agradecidos Y nos vemos En la siguiente emisión Que sería el siguiente Martes Igual ahí Esperamos Confirmar nada más Nuestra visita Del próximo martes Y obviamente Los esperamos Compartan nuestro material Regálenle su like Y nos vemos La próxima semana Hasta luego Próximo Música 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 Gracias por ver el video.